Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A nombre de Grupo Imagen Multimedia, expresamos nuestro pesar por el sensible fallecimiento de Don Pedro Ferriz Santa Cruz, conductor y locutor de radio y televisión, quien murió hoy a los 92 años. Desde aquí un abrazo y nuestras sinceras condolencias a toda su familia. Descanse en paz. Fueron más de seis décadas de comunicar, informar y entretener a los mexicanos la vida de Don Pedro Ferriz Santa Cruz da cuenta de los cambios impresionantes en la radio y en la televisión en el país. Figura fundamental de la radio y televisión de México, Don Pedro Ferriz Santa Cruz nació el 17 de marzo de 1921 en Piedras Negras, Coahuila, en la calle Rayón, número 1326. Inició en el mundo de la comunicación en 1939 con apenas 18 años de edad, presentando noticias. Era el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la industria de la radio y el cine alcanzarían un nuevo desarrollo en México. Con su voz, narró a los mexicanos momentos cruciales de la historia, como la llegada del hombre a la luna y el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. Su carrera como locutor y periodista se desarrolló al grado de que durante la década de los 60 se volvió uno de los comunicadores más conocidos del país. Con más de seis décadas de carrera, Ferriz Santa Cruz fue conductor del programa La Pregunta de los 64 mil pesos, emisión de concursos sobre preguntas científicas y culturales. Y de un mundo nos vigila, el primer programa dedicado a la investigación de la ufología en México. También incursionó en la política. En las elecciones federales de 1991 participó como candidato a senador, representando al recién formado partido de la Revolución Democrática. En los comicios de 1997, fue candidato del Partido Cardenista a jefe de gobierno del Distrito Federal. Cuando me muera, yo quiero hacer un viaje y llevarme a fulano, a mengano, a perengano y todo el viaje llegó hasta el entorno. Grupo Imagen Multimedia Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.